Un grupo de porros boicoteó las elecciones de director en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, robaron urnas y causaron destrozos, por lo que 19 de ellos fueron detenidos por la policía. Los hechos de violencia ocurrieron después de que la policía estatal logró liberar la avenida Universidad que era bloqueada por estudiantes de esa escuela. La policía replegó a los manifestantes, pero minutos después, dentro del campus universitario, un grupo de porros arremetió contra las instalaciones y se apoderó de urnas. La policía entró a la escuela. Ahí detuvo a 19 personas, presuntas responsables de los disturbios. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.